¡Voy! 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 Mozo, sirva otra copa de caña doble y en vaso grande a ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla era una buena moza de ocaso negro y de buena carne una morocha de esa que aquí en el barrio marido su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros tu tren será muy negra mucho más negra que la sabanches el coro de la noche se vestiría y se enlutase a su boquita fresca la perfumada y rancha es una gloria y el más dichoso de los amantes y Dios nos dio un hiquito pa' que la dicha se desbordase lo bueno dura poco porque una tarde volví del campo con unas ansias formas de llegar pronto pa' todo ayer el bancho vacío muerta la brasa y revuelto el campo en la cuna intentaba la pobre que atura llorando de hambre mi chiquito peletico que allí en la mesa me dio el detalle a Dios te dejo el chico me voy con otro pa' Buenos Aires eso como si el cuerpo se me corta Malaya, esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los padres? Pa' que parezcan guachos, siempre ignorando quién fue su madre No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa, no pa' emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa ¡Vamos, valencho viejo!